En la localidad de Washington, sería el día martes, ayer, a las 7 y media de la mañana, ahí tuvimos una denuncia de que habían faenado un animal vacuno de 150 kilos, más precisamente ahí en la estancia Mate Amargo, a unos 6 kilómetros al este de la localidad de Washington. Se llega el móvil al lugar, ¿no es cierto? Ahí, bueno, se realizó el croque, infección ocular, y realizando averiguaciones y haciendo seguimiento de huellas, aparentemente había una motocicleta, huella de motocicleta en el lugar, es seguido hacia la localidad de Washington, hacia un domicilio más precisamente, así que inmediatamente se le da participación a la fiscalía interviniente, que es la fiscalía de turno, que igual le ordena el allanamiento en dicha morada, así que se procedió el allanamiento, se procedió el secuestro ahí de 60 kilos de carne, sierra, cuchillo, también ropa, toda ropa ensagrenta que tenían puesta ahí la gente, había un hombre de 57 años, uno de 22 y uno de 18, así que inmediatamente se le consultó nuevamente la fiscalía, fueron trasladados acá a la localidad de Vicuña Máquena, se le imputó el hecho de, no es cierto, de vigiato, permanecieron 10 horas aproximadamente acá en el lugar, y después se fueron dado libertad, y se le arruinó el expediente que va a ser elevado a la fiscalía, después seguramente va a ser citado a la fiscalía. ¿Tendrían antecedentes de haber hecho algún hecho similar, digo? No tiene antecedentes, bueno, eso nos quita que no hayan cometido, no hayan vengan haciendo, ya que hemos tenido en otras oportunidades de hecho ahí en la zona de faenamiento. Y directamente oriundo de Washington, ¿eh? Son oriundo de Washington. Después hubo dos hechos más también, por lo menos un accidente. Sí, tuvimos también un accidente acá en Gabriel Ministral y Avenida Ide, también fue el día de ayer a las 20 y 15 horas, ahí entre un camión y una motocicleta, el camión iba por Gabriel Ministral, de este a oeste, cuando ya estaba cruzando la avenida, siento un fuerte impacto en la parte trasera, bueno, ahí aparentemente era una moto, una motomuela de escuba, un joven de 22 años, bueno, gracias a Dios llevaba casco, impacto en la parte trasera del camión, fue trasladado al hospital local, donde fue asistido y después se fue a Dalte.